Con un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Municipal, maestros afiliados al Sindicato de Educadores de Santander CES dieron inicio a una jornada de protesta de 24 horas en rechazo a la calidad del servicio de salud que reciben. Cumpliendo una tarea que manda la Asamblea de Maestros de Barranca Bermeja desde el mes de julio, desde antes de vacaciones, cuando nos reunimos a analizar la situación de la salud de los maestros, desafortunadamente el prestador del servicio, Foscal CUP, ha tercerizado el servicio en Barranca Bermeja y sigue afectando la vida de los maestros y maestras. Un pésimo servicio y hoy estamos acá exigiéndole al responsable de la educación de los maestros, al alcalde de Barranca Bermeja y a su secretario de Educación, que se le preste a los maestros el servicio directo de la salud de la Foscal, la que ganó el contrato de salud del Magisterio en Colombia, en Santander, y son ellos los que deben darnos ese servicio. Según los maestros, el nuevo operador de sus servicios médicos ha extraviado sus historias clínicas en un hecho que los docentes califican como grave. El caso de las historias clínicas, desaparecieron las historias de los maestros en Barranca Bermeja para una cosa concreta, para mandar a todos los maestros a Medicina General y que fueran entonces a partir de Medicina General donde se empezaran a reasignar los medicamentos, dándoles medicamentos genéricos y quitándole los medicamentos comerciales a algunos maestros que lo necesitan realmente. El plantón ha tenido lugar enfrente a este despacho oficial porque según los docentes, la Secretaría de Educación debe velar por la buena prestación de estos servicios al Magisterio.